Leticia es sospechosa de ser una asesina, ojos que no se pueden ocultar la han traicionado. La reina Leticia tiene una gran colección de miradas asesinas en público que no dejan a nadie indiferente. Es más, diríamos que incluso son miradas asesinas que matan. Tanto sus hijas como su marido, Felipe V, saben qué quiere decir Leticia con la mirada, especialmente en esos momentos de tensión. ¿Quieres conocer algunas de las peores miradas que hemos visto en la reina Leticia? No te las pierdas a continuación si quieres saber realmente cómo es la reina consorte de España, una mujer republicana en la casa real. La mirada de impaciencia de la reina Leticia No desvelamos ningún secreto si decimos que la reina Leticia no posee la virtud de la paciencia y es que, por norma general, no aguanta demasiado tiempo en los actos oficiales, siempre tiene prisa por irse, como en esta ocasión, que le lanzó una mirada asesina a Felipe V para que se diese prisa y acabase de hablar con las personas que había en la sala. Este momento ocurrió en el año 2011 durante una visita oficial con besamanos. Felipe V estaba charlando animadamente cuando su mujer, Leticia, le regañó por entretenerse tanto hablando. Si te paras con cualquiera, no vamos a acabar nunca. Al concejal de fiesta del ayuntamiento de la coruña, Carlos González Garcés, que era la persona con la que Felipe estaba hablando, no le sentó nada bien estas palabras de la reina. Obviamente, el resto de personas de su alrededor tampoco pensaron que esas palabras fuesen las adecuadas, ni que la mirada de doña Leticia fuese la mejor para su marido, el rey de España, al que tenía que respetar por encima de todo. La mirada asesina de la reina Leticia hacia Leonor y Sofía. A todos, alguna vez en la vida, nos ha lanzado nuestra madre una mirada asesina, ¿no es cierto? Esa mirada de quédate quieto o te enteras en casa. Pues aquí podemos ver como la reina Leticia le lanza una de esas miradas a sus hijas, Leonor y Sofía, que parece que no saben quedarse quietas en la silla. El caso es que, en esta ocasión, no es solo Leticia la que está mirando mal a las hijas, el rey Felipe V también les está echando una mirada muy seria. Suponemos que las niñas aún no sabían demasiado de protocolo y estaban haciendo algo indebido. Además, teniendo en cuenta los modales de Leticia y su poca afición por el protocolo, no nos extraña nada que las niñas aún no hayan aprendido cómo deben comportarse. La mirada asesina de la reina Leticia en Miami. Cuando aún no eran los reyes de España. Doña Leticia y Don Felipe acudieron a Miami. Cuando llegaron allí, una periodista estaba esperando a los príncipes de Asturias para recibirlos y para ver si podía hacer alguna que otra entrevista, y así fue. El príncipe Felipe decidió concederle unas palabras, algo que parece que a Leticia no le gustó demasiado. Empezó a mirar a esta chica desde arriba hasta abajo con una mirada asesina, ¿no te parece? El remate fue cuando la periodista le pidió una fotografía al príncipe de Asturias, algo a lo que nuestros ahora reyes no están acostumbrados. Aún así, Don Felipe no pudo decirle que no a la guapa periodista. Un momento incómodo para Leticia y una mirada discreta a la cámara. Como ya hemos comentado en algunas ocasiones, la reina Leticia no es una experta en protocolo, es más, a veces parece que ni siquiera le interesa aprender demasiado sobre cómo debe comportarse en público. Y aquí lo podemos ver, en esta visita a las Islas Canarias en el año 2017. Aquí, Leticia decidió rascarse su zona íntima aprovechando que el resto se habían quedado un poco atrás, pero lo que no sabía era que una cámara estaba captando las imágenes que ahora, un año después, están dando la vuelta al mundo. A pesar de querer ser discreta, la pillaron con las manos en la masa y con una mirada discreta dando a entender que no había pasado nada especial. Pero todo quedó grabado. La mirada de la reina Leticia cuando algo no le gusta. Todos nosotros ponemos una mirada asesina o hacemos algún gesto serio cuando algo no nos gusta. A nadie le gusta hacer algo que no quiere, ¿no es cierto? Y es que lo importante en esta vida es siempre sentirse cómodo con lo que se está haciendo. Pues parece que en esta ocasión la reina Leticia estaba de todo menos cómoda. No sabemos en qué estaba pensando, pero lo que sí queda claro es que no quería estar ahí en esos momentos. Seguro que prefería estar en casa e incluso de compras, pero no posando para una fotografía. La mirada de enfado de la reina Leticia es única. Si hay algo único en este mundo es la mirada de enfado de la reina Leticia. Lo curioso de la reina consorte es que en muchas ocasiones ya viene con esa mirada tan desafiante de casa. Ahora que conocemos los rumores de divorcio, sabemos que Leticia y Felipe no lo llevan demasiado bien y que eso podría ocasionar alguna de las miradas asesinas de la reina Leticia que hemos visto en los últimos meses. Asimismo, tenemos que recordar que la reina de España es bastante caprichosa, por lo que si algo le sale mal, se le notará en la cara de forma inmediata. ¿Qué le pasaría en esta ocasión? Es un auténtico misterio ya que no estaba mirando ni a Felipe ni a las niñas directamente. ¿Estaría mirando a sus suegros? Los ojos amenazantes de la reina Leticia. Parece que ese día no estaba de buen humor la reina Leticia y es que dos fotos que hemos visto, dos fotos que la vemos con los ojos que se le salen de las orbitas. ¿Por qué? No sabemos qué pasaría ese día en la casa del matrimonio real, pero podemos intuir que no pasó nada bueno. ¿Se levantaría la reina con el pie izquierdo y lo pagaría con todos? ¿O sería el rey el que no estaba del todo bien ese día y Leticia le recriminaba? Todas las opciones son posibles, aunque aquí, realmente, la que lanza malas miradas es la reina Leticia. La mala mirada a Rajoy, presidente del gobierno. Sabemos de sobra que la reina Leticia es una mujer de Podemos. La reina consorte no tiene pensamientos conservadores, a pesar de la posición que ocupa. Siempre ha defendido los ideales de la izquierda, aunque ahora no debe posicionarse por ningún partido ni mostrar más simpatía por unos que por otros. La reina Leticia muestra con su mirada lo que no le gusta. Aquí vemos cómo, en una reunión con el antiguo presidente del gobierno, la reina Leticia manda miradas asesinas a Mariano Rajoy. Ya sabemos que a Leticia no le gusta nada de nada Rajoy, y no tiene ningún problema en demostrarlo con sus gestos y miradas. El mal gesto y la mirada exterminadora de la reina Leticia a Cristina. Todos sabemos ya que la reina Leticia no traga a su cuñada. Parece que en el pasado no se portaron lo bien que debieran con Leticia, de ahí a que la reina no quiera saber nada ni de Cristina ni de su marido, Iñaki. La cuestión es que tampoco quiere que Felipe mantenga el contacto con ellos, de ahí esa mirada tan asesina. Leticia estaba escuchando muy atenta la conversación que estaban teniendo Cristina y Felipe, y no le estaba gustando nada de nada, o al menos eso es lo que parece por los gestos y las miradas que le estaba echando a la infanta Cristina. Es importante aclarar que, desde hace algún tiempo, Felipe y su hermana Cristina no mantienen el contacto. Felipe está muy dolido por la implicación de su hermana en el caso Noos. Los reyes de España, a veces, prefieren no mirarse. Aquí podemos ver como hay momentos en los que no hay miradas asesinas entre el monarca y su esposa, sino que, directamente, no mantienen el contacto visual. Esta foto fue tomada en una de las peores épocas de la pareja, el año fatídico de crisis matrimonial. Ambos intentan mantener el tipo delante de las cámaras, pero podemos ver como ninguno está demasiado cómodo con la situación y que preferirían estar en otro lugar en ese preciso momento. Gracias por ver el video.